Bueno, no les regaló, no les regaló, sino les regaló. Para el momento, ¿qué van aquí? De participar. Yo dije, ¿qué van a ir? Oye, entonces nos vieron, ¿sabes? ¿Qué tal? Este, lo que era el solvizar el vino. ¿Dónde? El vino. El vino. El eco. Sí, no les puedo dar. Sí. Va a estar en el teléfono. En el aeropuerto. Ah, sí, sí. Gracias. Buenas noches, compañeros. Bueno, pues ya, ya, yo sé que el día de hoy está un poco difícil la llegada por la lluvia, pero pues ya lo vamos a retrasar un poco más, sobre todo en atención a las compañeras que llegaron muy puntuales. Entonces, el día de hoy, pues seguimos en nuestra jornada, en recuerdo de todos estos, pues, movimientos y hechos históricos y trágicos que han sucedido en México por el 2 de octubre del 68, por Ayotzinapa y por el mismo sismo que nos ha venido dejando víctimas. Entonces, vamos cargando con una secuela de acontecimientos que todavía falta mucho por hacerse para que se resuelvan y queden totalmente, simplemente en la conmemoración dolorosa, pero ya con una ratificación de que se dé la verdad y la justicia. Bueno, el día de hoy decidimos hacer el, digamos, este conversatorio con el ala femenina del 68. Creo que, como les habíamos dicho en la sesión anterior, que estuvimos hablando también de los movimientos, bueno, el papel de la mujer siempre ha sido importante e igual de, digamos, de próspero y de inquisitivo y al estar siempre presente en todas las luchas. Pero muchas veces no se conoce y muchas veces las voces de las mujeres se opacan. Ahora imaginémonos en un México de los años 60 con una sociedad todavía mucho más machista, más conservadora, mucho más autoritaria que la que todavía vivimos en la actualidad. ¿Cuál era el papel de la mujer? ¿Cómo se movían las mujeres? ¿Cómo participaban en la sociedad? Si se les permitía o no se les permitía, o si ellas decidían y contra viento y marea, iban a hacer esto. Entonces, el día de hoy, pues para presentar esto, tenemos un grupo de mujeres luchadoras que no nada más lo hicieron en su juventud, sino hasta la fecha lo siguen haciendo. Y para eso, bueno, pues, Emilio, quien también es compañero de luchas de ella, es quien las va a presentar. El día de hoy todavía no llegan las otras compañeras porque viven muy, muy lejos y entonces están un poco retrasadas, pero Selma y María de la Luz están aquí y ellas ya pueden iniciar con nosotros este diálogo. Entonces, ahora quisiera yo presentar brevemente nada más a Selma. Selma Veraus, ella estuvo en el Comité de Lucha, perdón, déjame quito esto. Estaba en el Comité Nacional de Lucha del 68 por parte de la Escuela de Filosofía y Letras, actriz que actualmente está haciendo una obra muy importante, El Ángel de Varsovia, que habla sobre aquella mujer que se dedicó precisamente a rescatar a muchísimos judíos de las guerras de los nazis y que es poco conocida, salvo más de 2.500 o 3.000 niños, ¿no? Entonces, está presentando esa obra y bueno, pues ahora viene a dar su testimonio. Ahorita Emilio va a poder hacer una introducción más amplia. A María de la Luz, bueno, es una queridísima amiga, también ya la conocemos. Ella también fue preparatoriana, también participó en el movimiento del 68 por parte de la preparatoria y posteriormente, pues ella siguió un camino diferente por profesiones antropólogas, pero durante los 70 se metió a la guerrilla. Y nosotros conocemos el trabajo de ella por su libro tan maravilloso, donde hizo una recopilación de los datos de todas las mujeres guerrilleras que tampoco se conoce mucho de ellas. Entonces, son en este momento dos experiencias que son sumamente valiosas y que pues quisiéramos que ellas nos las relataran y compartieran de viva voz. Y bueno, Emilio también lo conocemos, él es un luchador, también anda en todas las luchas que se pueden, las sociales. Él está por parte, él era también parte del Comité Nacional de Huelga, del área de ciencias, es biólogo de profesión y bueno, pues el día de hoy les está haciendo la invitación a las demás amigas para que se junten. Entonces, le vamos a dejar a Emilio que haga una pequeña introducción. Ya, 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 aportesadamente ya, la ahorita ya nos introdujo con una magnífica, un prólogo. Pero, pero, dentro del ambiente de 1968, en el ambiente de... ¿No se habrá apagado el apagador? Ahí está. Ya está encendido el apagador. Muy bien. Ya, ya introdujo, afortunadamente, la ahorita a las compañeras, pero sí, ese contexto de 1968 era muy rico, todo el mundo estaba creciendo en lo económico, pero en lo social ya estaban las condiciones, pues diferentes, pero no muy en esencia, en el fondo, no muy diferentes a lo que es la pobreza, la miseria, pero una insatisfacción, vamos a ponerlo en una palabra muy acá, de la época, en una insatisfacción existencial con toda esa falta de democracia, falta de respeto, como dicen, lo del machismo, pero pues igual parejo nos agarraban a los hombres y nos metían en los que se llamaban julias, unas camionetas, si estábamos ahí tocando la guitarra en la esquina y había que pagar una mordida, en fin, era un ambiente muy asfixiante y le decía yo a Selmita, que a Selma Beraud, se escribe Beraud, se pronuncia Beraud, que conocí el lugar donde se desarrolla una de las obras muy importantes del teatro, me voy a tardar un poquito, nada más unos segunditos para ese contexto, una de las obras del fabuloso teatro universitario que hubo en los años 50, 60, 70, que fueron obras que triunfaron, inclusive en Europa, en el Festival Mundial de Teatro Universitario, con una obra de las divinas palabras, aquí Selmita, Selma participó en esa época, no se permitía ya el rock, se habían cerrado todos los cafés cantantes, las elecciones eran una repetición, ni siquiera fraudes, eran arrasadoras, el PAN y el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana y el PPS, pues no eran más que unos de la chiquillada, unos títeres, ya desaparecieron precisamente por haber sido esos subordinados del Partido Revolucionario Institucional. Y ese ambiente cultural tan rico y tan contrastado con la falta de posibilidades democráticas es lo que a muchos nos sensibilizó para exigir lo que fueron las demandas del movimiento de 68, ya han sido muy mencionadas, pero nunca está de más decir que fueron seis puntos de nuestro pliego petitorio, en primer lugar la libertad de los presos políticos, destacadamente Valentín Campa y Demetrio Vallejo, pero había otros que Adolfo Gili, Rolf Meiners y otros periodistas que también, no nada más en Madera, en Chihuahua se habían levantado en armas, sino en chapas y estaban encarcelados en 68. Hay un periodista que escribía siempre, el Alzheimer este anunciado, no me acuerdo su nombre, pero lo vimos en Lecumberg, Víctor Rico Galán y otros, y otros, sí, pero es otro a quien me refiero, pero bueno, sí, ahí estaban y también luchábamos por la derogación del artículo 145 y el artículo 145 bis del código penal que permitía desde la Segunda Guerra Mundial, desde 1941, el encarcelamiento de quienes el gobierno calificara como subversivos o como enemigos de lo que fuera, en esa época sí era válido porque estaba el nazismo calopante con lo que quedaba de los cristeros y los derechistas, pero ya habían sido reprimidos en 1958-59 los perrocarrileros, los maestros, los telegrafistas, por eso decimos que no son 50 años de conmemoraciones democráticas, sino 60, ahí empezó la lucha democrática. Carlos Salinas de Gortari dice que hay un par de aguas en la historia en 68, no es cierto, tratan de borrar la historia anterior en que fueron reprimidos los médicos, fue asesinado Jaramillo, fueron reprimidos los telegrafistas, los maestros, los ferrocarrileros, los electricistas y esas aspiraciones fueron aplastadas y por lo tanto llegó un momento después del 2 de octubre en que nos aplastaron, como es muy conocido actualmente, en que encontramos las vías cerradas, decíamos en los comités de lucha, todo está cerrado, no hay otro camino más que el camino de nuestros inspiradores, de Genaro Vázquez Rojas, ya después le decimos de Lucio Cabañas, pero mucha gente con la energía acumulada como Luzma decidió, en mi opinión correctamente señalar al llamado Estado, al gobierno, al régimen del PRI, que ya no iba a continuar con este sistema de opresión, de falta de garantías de incumplimientos constitucionales y de violaciones y por lo tanto escogieron esa vía, que finalmente, yo sí lo digo, se lo he dicho a algunas compañeras así en corto, pero ustedes acabaron con el régimen del PRI porque obligaron a Reyes Heroles y a Muñoz Ledo a abrir las puertas de lo de la cuestión electoral, pero fue con las armas en la mano, nosotros pusimos la movilización, igual que los ferrocarrileros, pero se hicieron tarugos y reprimieron y muchos compañeros amigos quedaron en el camino o desaparecieron. Por favor, Marcia, ¿qué tal? Afortunadamente ya llegaron las compañeras. Gracias. 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 estoy presentando ahorita que venga Marcia Gutiérrez, pero, sí, jovencísimas, esta generación, la generación más joven que ha enfrentado los grandes problemas nacionales, nada menos compañeritos de 13, 14 años de vocacionales y provocacionales de la preparatoria 2 que tiene secundaria, se portaron como califica el dirigente político Lenin, ruso, soviético, bolchevique, los tribunos del pueblo, así tenían que ser los luchadores sociales, exponer ante el pueblo los grandes problemas de manera organizada y así se portaron estos chavitos, estos jovencitos a los 14 años como verdaderos tribunos del pueblo ¿Para qué? ¿Eran rollos vacíos? No, estaban hablando de la violación a la constitución, de la derogación del artículo 145 y 145 bis de la libertad de los presos políticos, de los grandes problemas nacionales que si se pueden sintetizar serían los problemas de las libertades democráticas que es el símbolo de nuestro movimiento por las libertades democráticas. Y así fue como continuó esta lucha en la que con las armas en la mano, como estaba diciendo ahorita que llegaron las compañeras, abrieron al sistema, claro, como dijo cínicamente, bueno pues ya dije, que estén como en una jaula de oro, sí hay que abrirles a nuevos partidos posibilidades de que participen, pero en una jaula de oro para darles su alpiste o algo así como maicear, que es en lo que acabaron los partidos que incumplieron con lo que supuestamente los otros desaparecieron. Y bueno, sin más, pues no está Marcia, pero de una vez, ¿verdad? Marcia además fue, ella de la preparatoria 8, ella de las 6, Selma de la coalición de profesores artistas de 1968, también participó junto a Alberto Castillo, Eli de Bortari, José Revueltas, su gran amigo, y Eli de Bortari, les platico una anécdota, estando en la cárcel el doctor Eli de Bortari, su hija, que estudiaba matemáticas allá en la Facultad de Ciencias, me dijo, acompáñame, contó con su novio, a comprar el disco de Oscar Chávez de La Herencia Lírica Mexicana, que incluye la canción La Niña de Guatemala. Pues sí, fuimos a la sala Margolin, que acaba de desaparecer hace mucho tiempo, y le compramos el no-play al doctor Eli de Bortari para llevárselo a la cárcel de Cumberri, a donde estuvo hasta 1971. Tuve el honor de estar con él en la cárcel y con Infrigenia Martínez en la misma fila de detenidos allá, cuando invadió el ejército universitario. Bueno, compramos el disco. Ya en 1979, eso fue en 69, en 1971, cuando salieron de la cárcel, José Revueltas y todos ellos, los estudiantes, fuimos a una fiesta en Polanco, en un departamento, y estaba lleno de estudiantes y algunos maestros, y José Revueltas y Carlos Félix estaban sentados en el suelo, en una esquina así, pegados a la pared, y todos los chavos y la música, y entonces el de la casa dice, bueno, ahora qué música escuchamos, y este no, ese no, ese no, y saca la herencia lírica mexicana con canciones de Oscar Chávez, incluyendo la niña de Guatemala, y entonces Pepe Revueltas dice, pon esa, y igual le gustaba al doctor Eli de Bortari en la cárcel, y dice, pon esa porque me rompe la madre, ese es un juicio filosófico muy profundo, de Pepe Revueltas, de los que acostumbraba. Bueno, llegó Marcia, dirigente, representante, de la actual facultad de odontología, de la Universidad Nacional Autónoma de México, en 1968, y por lo tanto, como representante de su facultad, miembro del Consejo Nacional de Huelga, que es el órgano de representación de los estudiantes, en 1968, y sin más, ¿cómo empezamos la ruta? Pues, vamos de allá para acá, para acá. Tienen diez minutos, este, bueno, consideremos el tiempo, Marcia, para sus intervenciones. Sí, podemos hacerla, este, ustedes la presentación, y pues preferimos escuchar que estar interviniendo, en todo caso hacemos unas preguntas concretas, ¿les parece bien? ¿Al final? Sí. Al final de todos, muy bien, bueno, pues tienen diez minutos y cinco de aviso. Sí, a los diez les aviso. Está muy bien. ¿Para qué alcance? Bueno, primero, discúlpenos, porque venimos desde el sur, entonces era un... De acercarse al micro. Era un gráfico muy, muy difícil, discúlpenos. Nuestra participación como mujeres fue muy importante, en el sentido de que éramos muy pocas mujeres. Puedes sacar de la base para que no haya pesa. Para que no haya pesa. ¿Para que no haya pesa? Sí. Nosotros éramos muy pocas mujeres en el Consejo Nacional de Huelga, éramos alrededor de unas... Bueno, formalmente hay como veinte, normalmente íbamos como diez, pero... ¿Está prendido o no? ¿Se oye? Sí, está prendido. Sí. Es que más bien te lo tienes que pegar más. Sí. Sí, éramos como diez, más o menos, las que íbamos frecuentemente. Era una situación no de... Yo lo siento en el sentido proporcional a la cantidad de mujeres que en realidad en esa época íbamos a la universidad. Éramos mucho menos mujeres que lo que hay ahorita. Bueno, la matrícula ha cambiado cualitativamente en estos años. Ahora hay mucho más mujeres. En aquella época éramos muy pocas mujeres. Éramos, vamos a decir, casi un veinticinco por ciento en general, ¿no? Pero habíamos unas escuelas como la mía que tenía más mujeres o de odontología. Por eso hasta cierto punto era más natural que yo hubiera salido como representante porque éramos bastantes mujeres, ¿no? Como en otras escuelas que fundamentalmente eran hombres como todo el Politécnico. En muchas escuelas del Poli. ¿Ingeniería? Ingeniería. También en México. También en la UNAM. Obviamente ingeniería. También en ciencias químicas. En ciencias químicas había mujeres. Pero sin embargo los representantes eran hombres. En fin. Nosotros éramos pocas mujeres en el consejo. De las facultades éramos dos. Era María Eugenia Espinosa Mestas. La compañera de Mestas. Esposa de Jorge. Esposa de Jorge. Y yo que estaba en odontología. Ya estaba en quinto año de la carrera. Y nosotros habíamos empezado un movimiento previo en donde queríamos quitar al director porque el director quería correr un grupo de profesores, etc. Finalmente nosotros hicimos un impas. Levantamos ese paro. E inmediatamente empezó casi el movimiento de 68. Llegó el Pino. Llegó Juan y otros de ciencias que eran los que andaban haciendo más brigadas. Y nos convocaron a asamblea. Y ahí peleamos obviamente contra los porros. O quedaba la gente del director que era una parte del grupo de porros o quedábamos nosotros y ganamos nosotros. Nos fuimos al consejo. Salimos nombrados aparentemente dos. Y a veces iba otro. Que casi nunca fue Vicente Lagos. Y Díaz Franco, pero se dedicó más a la prensa. Como teníamos una escuela en esas condiciones muy dividida por las autoridades. Era más difícil tener nuestras brigadas, tener nuestras, sobre todo en la noche, era mucho más difícil encontrar quién se quedara. Sin embargo, el mismo movimiento y lo mismo que aprendíamos de todos, logramos tener brigadas, nuestros compañeros de prensa, nuestros compañeros de tesorería, nuestros compañeros de alimentación, pero además teníamos hasta una orquesta de puros dentistas. Los hermanos Trejo, por ahí hay una foto que va a salir en el libro de Valero, que yo se las di. Pero, o sea, teníamos una buena organización. Todavía nos vemos a veces los que quedamos vivos en mi comité. Fue un cambio muy importante dentro de las salas técnicas, porque por primera vez empezábamos a ver todas las características y condiciones de nuestro país. Yo no sabía que había presos políticos, o sea, tenía mucho más idea de lo que estaba pasando internacionalmente, porque yo pertenecía a parroquia universitaria. Entonces, en parroquia universitaria había conferencias, había discusiones, y finalmente ahí estábamos discutiendo qué contra la guerra de Vietnam, qué contra el movimiento de Francia, etcétera, etcétera. Pero las condiciones reales de México las aprendimos en el movimiento propiamente. Fue un movimiento de mucha politización, de mucho aprendizaje. Toda la gente, a pesar de que los consejos eran altamente camisados, y empezábamos a las… En principio empezábamos a las 5, pero al final ya empezábamos a las 10 de la noche, y las discusiones y los análisis eran muy largos. Nosotros íbamos a otras escuelas, íbamos muy frecuentemente a ciencias, a economía, a ciencias políticas, a oír las discusiones y a entender un poco más todo lo que estaba discutiendo. Incluso el lenguaje, el lenguaje que estaba o no acostumbrado, era un lenguaje más técnico. Y empiezas a enterarte de la lucha de clases, ¿verdad? Te enteras de lo que es la plusvalía, de lo que es una cantidad de términos importantísimos, y es muy importante para nosotros al final. Ya muchos empezamos a dudar de nuestras carreras, bueno, en parte por la represión, después del 8 de octubre, era muy difícil que tú quisieras terminar. A mí me obligaron en mi casa, mi hermana mayor se dijo, te sientas y termina la texica. Lo sentimos mucho con todo el dolor, y me ayudaron mis hermanas y termina la texica. Pero mucha gente no terminó las carreras y todo, porque ya en realidad no sabías qué querías en este país, cómo lo querías y qué querías en este país. Y más aún, cuando no teníamos ya casi ningún espacio democrático. Tanto se cerró el espacio democrático, que bueno, hubo gente que se fue a la guerrilla, porque quería hacer algo. Los que no, empezamos a buscar, yo por ejemplo me metí a sociología para entender un poco qué estaba pasando, en realidad, o qué estábamos viviendo. Pero además teníamos a los presos políticos todavía. Muchas escuelas si pudieron reorganizar sus comités de lucha, nosotros en la escuela no continuamos un comité de lucha. Nosotros, parte que éramos de quinto, todos salíamos, o los que éramos más cercanos salíamos, y los de cuarto, y luego, todavía regresando de la huelga, reprobaron a todo el mundo en materia, y el rector se enojó, el rector finalmente nos ayudó y se quitó al director, pero todavía era una lucha muy desgastante, después del 2 de octubre era muy pesado. Y teníamos todos ya estas cosas de aprehensión, ¿cómo se llaman? Órdenes de aprehensión. Ya estábamos en una situación muy tensa. Sin embargo, el movimiento en realidad nos hizo ver mucho más a nuestro país de cerca. Las brigadas, por ejemplo, los mítines, relámpagos, la discusión con las comunidades, la discusión con la gente, te enseña mucho y nos sigue enseñando mucho. Yo cambié un poquito el giro metiéndome a salud pública. Entonces hice la maestría en salud pública, etcétera, etcétera, porque es muy difícil pensar que la gente no tenga derecho a su salud bucal. Y bueno, hemos trabajado en comunidad y es mucho lo que nos deja el movimiento a nosotros. No, gracias. Me pasé de... Pues, sí, sí, sí. A ver. Prefiero que hagamos preguntas y estuvimos en la mañana en discusiones también. Ok. Entonces, si quieres... Entonces, pasa a ser mi cáncer. Buenas noches. Antes de nada, quiero aclarar que yo nunca pertenecía al comité de huelgas. Yo ya no estaba en la universidad en 1968. Yo había estado en la facultad de filosofía y letras, efectivamente, donde cursé dos años de literatura. Pero me llamaron... Me llamó la atención más... Bueno, la literatura desde luego, pero me llamaron a hacer cuestiones de teatro. Y entonces me cambié de carrera. En vez de quedarme yo en la facultad de filosofía y letras, me fui a hacer teatro con Héctor Azar, ya fallecido, muy conocido por varias personas. Y entonces... Pero yo todavía seguía teniendo muchos amigos de la facultad de filosofía y letras, porque pues ahí me había pasado mucho tiempo, ¿no? Es chistoso cuando digo esto, pero algunas veces un poco medio en broma, digo, pues yo entré al 68 un poco como el burro que tocó la planta. Sorprendida. Porque yo ya había salido de la facultad y no estaba muy consciente de las cuestiones políticas que en ese momento se estaban llevando a cabo dentro de la universidad. Y entonces yo me dediqué un poco a lo que era, bueno, un poco, mucho, ¿no? Dediqué toda mi vida a hacer teatro, a estudiar en el Centro Universitario de Teatro con Héctor Azar. Sin embargo, lo que a mí me unió a la huelga, lo que me unió en 68 a participar con ellos fueron mis compañeros de la facultad de filosofía que estaban en el comité central y que eran muy, muy, muy amigos míos. Entre ellos estaban esencialmente Roberto Escudero que en aquel entonces era presidente de la sociedad de alumnos y estaba Luis González de Alba, estudiante de psicología que también fue presidente de la sociedad de alumnos. Ellos dos estaban en el CGH, en el comité general de huelga y tenía yo otros amigos que también participaban muy activamente en este movimiento que eran Rufino Perdomo, historiador, que eran Nacho Osorio, latinista y filósofo y historiador. Estaba este... Bueno, los conocía, conocía yo a muchas personas de la facultad de filosofía. Entonces, las personas del teatro teníamos un poco un mundo aparte. Sí, hacíamos mucha promoción sobre el movimiento y hacíamos mítines relámpagos en los mercados y en otros lados, pero a mí no me satisfacía. Yo quería, bueno, no sé, yo quería estar ya adentro con un fusilo o no sé, pues uno es medio chamaca y entonces se hace uno muchas fantasías y este, yo estaba muy cerca de Luis González de Alba sobre todo y de Roberto Escudero y de estos que he mencionado y yo para ese momento ya estaba trabajando en Teatro con Héctor Azar, estábamos haciendo una obra de Ionesco que se llamaba curiosamente Juegos de Masacre. Entonces, saliendo de mi función me iba yo a las asambleas o antes de la función me iba a los mítines o a las marchas o en fin, a todo o a la universidad en fin, estar cerca de ellos y enterarme de qué estaba sucediendo. Mi familia es de Cuernavaca y yo ya había perdido, era casi huérfana, bueno, huérfana de madre y vivía yo sola, vivía yo sola aquí en Miscoac. Entonces, fui en una casita pequeña y yo, pues les dije a mis compañeros, pues aquí está mi casa, ¿no? Pueden ustedes llegar cuando quieran, pues tendré, tendré, es una casa pequeña, pero hay cupo para la gente que quiera venir y en lo que podamos ayudar, pues con mucho gusto. Conjuntamente conmigo estaba otra chica que también estaba estudiando y haciendo teatro que es María Elena Velasco Carabez. Ella, este, después estudió cine. No es María Elena Velasco la India María, no, ella es cineasta, una muchacha muy, muy valiente y muy entera, muy estudiosa, ella sí se metía de veras estudiar a Marx y una serie de cosas. Yo, la verdad, pues no, no tenía tiempo, ¿no? Porque sí tenía muchas cosas que hacer y más que nada nos, nos, éramos del, nuestra brigada era la brigada Che Guevara, así se llamaba. Éramos dos, María Elena y yo. Yo tenía un carrito pequeño en aquel entonces y este, pues los transportaba a mis amigos, a los muchachos que a las manifestaciones, que a tal lado y también desde muy, en la mañana nos levantábamos muy temprano y nos íbamos más o menos como a las cinco de la mañana, nos íbamos a la Merced donde nos regalaban verduras y comida para las, las compañeras que estaban en la universidad y que se, estaban haciendo las comidas y los desayunos y las cenas preparándolos para todos aquellos compañeros que se, que eran de provincia o que vivían muy lejos de la universidad y entonces les llevábamos, íbamos en una camionetita o en mi carrito a recoger las verduras y todo lo que nos quisieran dar y los llevábamos a las, a diferentes facultades para que les, les cocinaran y en fin. Yo me sentía un poco como, pues como chofer y dice yo, no, yo lo que quiero es algo más combativo, ¿no? Que yo sea la heroína de esa gran movimiento. Bueno, pues la verdad nunca fui la heroína del gran movimiento pero ahí estuve y tuve la, pues yo creo que buena suerte porque se fueron a la casa más o menos como por, cuando empezó el movimiento se fueron a vivir a la casa Luis González de Alba que era de Guadalajara, de Roberto Escudero, Rufino Perdomo, Nacho Osorio, Sevilla, Enrique Sevilla, varios, y entre otros llegó Pepe Revueltas. Yo conocía a Pepe Revueltas porque como estaba haciendo teatro y estudiando teatro, algunas veces Pepe ya estaba él escribiendo cine y Pepe llegó a la facultad de filosofía y letras un hombre maravilloso, maravilloso realmente, con un buen hombre, con muy buena intención, un verdadero maestro y la gente del CNH, Consejo Nacional de Huelga, como que no mucho lo aceptaba porque Pepe había pertenecido desde que era muy jovencito al Partido Comunista y además Pepe cuando tenía catorce años fue su primera incursión a la clase por pues ser políticas y andar de revoltoso y una serie de cosas por eso lo metieron pero se lo llevaron a las Islas Marías entonces el chamaquito de catorce años fue a dar a las Islas Marías y pues sin saber qué hacer un poco desolado y él se dedicó con una verdadera pasión a estudiar a estudiar política y a estudiar historia y a estudiar una gran cantidad de cosas y a la vez también se dedicaba a escribir escribía muy bonito tiene varias novelas tiene varios libros ¿no? y todos los demás compañeros que estaban en el CGH y algunos maestros y todos venían a Pepe como que estaba un poco más allá de lo que los estudiantes queríamos Pepe era un poco mayor que nosotros debe de haber tenido como 10 años más que nosotros o más quizá y entonces era un hombre muy serio y además sabía mucho de marxismo y había escrito muchas cosas incluso tuvo un libro muy famoso que escribió con la teoría del proletariado sin cabeza que fue muy importante entonces como que había una cierta como que el Consejo General de Representantes antes del Consejo General de Huelga como que no lo había aceptado completamente ¿no? pues ay no ese señor está allá como muy más allá que nosotros entonces no y sin embargo Pepe pues como era muy amigo de todos los compañeros de la Facultad de Filosofía por eso fue que que él este se juntaba mucho con ellos y como su esposa vivía en Cuernavaca María de Revueltas entonces él se vino también a vivir a la casa entonces éramos en la casa debemos de haber sido entre 15 y 20 personas las que vivíamos ahí en la casa nos dormíamos en la alfombra en colchones y este bueno teníamos diferentes horarios porque este ellos ya tenían ciertos compromisos los representantes ¿no? tenían que estar por ejemplo de tenían que andar en las asambleas en primer lugar ¿no? y tenían que andar movilizando a sus a sus facultades a a las personas que estaban con ellos a los clientes que estaban con ellos y además este pues casi no llegaban a la casa llegaban a la casa después del CGH que era que serán las 2 3 de la mañana algunas veces para esto ya nosotros a esa hora estábamos todavía con los ojos abiertos esperando que llegaran los compañeros para que nos dijeran qué es lo que se había discutido cuáles eran los próximos pasos que había que dar qué hacer y llegaban ellos cansados pero este siempre se quedaban cenábamos platicábamos la pasábamos pues realmente muy bien por una razón porque Pepe era un hombre muy sabio y muy simpático con una gran inteligencia muy chistoso y entonces nos tenía pues embobados a todos los muchachos nos tenía completamente con la boca abierta de todas las cosas que nos platicaba nos platicaba de sus películas de su vida en el cine de su vida como comunista de su vida como preso político y nos platicaba de muchas cosas y nosotros así con la baba caída oyendo a Pepe toda la noche y esperando a la vez a los muchachos que llegaran del consejo general de representantes y ya cuando llegaban entonces ya empezaban a discutir lo que se había discutido en el consejo y ellos pues cada quien opinaba opinábamos decíamos lo que queríamos hacer lo que podríamos hacer así yo como mujer pues yo estaba en teatro entonces realmente mi labor era era mínima mínima en el sentido de que no podría participar mucho políticamente sino que en las mañanas me iba yo a esto del mercado y hacer comida y repartir tortas y en fin y una serie de labores pues sí de apoyo heroínas sermita pasamos a la siguiente ponente sí perdón y entonces bueno nada más termino diciendo esto ellos vivieron conmigo hasta después del 2 de octubre muchos de ellos salieron del 2 de octubre a Tlatelolco y de ahí se fueron a Lecumber mi vida cambió por completo yo unguido completamente de hacer teatro sigo haciendo teatro pero de hacer teatro pues yo miré a una cuestión política con cuestiones de izquierda y este bueno todos sabemos que a pesar de que antes de 68 ya había una actitud política dentro de los mexicanos y que había una actitud de lucha pues pero a muchos nos tocó sobre todo a los jóvenes que no sabíamos nada y fue así como yo pude participar en el movimiento en 68 paso el micrófono les agradezco mucho yo realmente no estaba invitada quiero decir yo llegué a como el burro que con toda la aplauda porque ahorita seguimos en una segunda ronda perdón bueno agradecemos a Selma Verón su participación como heroína que fue porque ir a comprar verduras a recoger y a preparar los alimentos fue una actitud realmente que no era bien aceptada ni en la familia ni en la sociedad ni muy criticada como andaban con minifalda con pantalones y todo eso pero si tuvieron la decisión la intención como Adriana Corona representante de la preparatoria 6 como había dicho y también ella actualmente profesora investigadora de la Universidad Pedagógica Nacional con una trayectoria de labor en el ámbito de la educación y que ahora está para platicarnos su experiencia en 1968 Adriana Corona con ustedes bueno quizás no les platique mi experiencia bueno perdón porque ando muy mala de la garganta pero creo que hay que poner un poco de orden ¿sí? en el sentido de hablar un poco de qué país vivíamos de aquí claro todos saben qué país vivíamos porque por las edades no veo mucha gente muy joven sabemos sabemos que país vivíamos que era un país sumamente autoritario ¿sí? con unas familias también sumamente autoritarias yo voy a apurarme no quiero hablar mucho del inicio del movimiento y cómo entramos las escuelas al movimiento estudiantil pero bueno la gente del Consejo Nacional de Huelga por favor por favor por favor por favor Consejo Nacional de Huelga ¿sí? era el órgano dirigente del movimiento ¿cómo entraron las escuelas? bueno por medio de una asamblea general en una asamblea se eligió a los representantes y allí eran los representantes de escuelas en huelga los que iban a tomar las decisiones el movimiento estudiantil tiene una etapa de mucha mucha de mucha es muy álgida y otra en donde va hacia abajo bueno yo quedo con otro compañero de representantes ante el Consejo Nacional de Huelga y acudimos a las desde el primer día que se hizo la primera reunión en la Facultad de Filosofía y Letras a representar a la escuela yo digo no éramos líderes éramos representantes de la escuela y nuestra representación era así teníamos que llevar a la escuela todo lo que se discutía en el Consejo Nacional de Huelga y al revés también lo que se discutía en las asambleas era discutido llevado como propuesta al Consejo Nacional de Huelga porque éramos Consejo Nacional de Huelga Consejo Nacional de Huelga porque agrupaba a todas las escuelas en Huelga del Distrito Federal ¿quiénes? Ibero el Colegio de México la UNAM el Politécnico Normales Chapingo ¿sí? otras escuelas también como la Nicolaita de Morelia como Monterrey como Oaxaca como Tabasco como Jalapa eran escuelas que estaban también en la Huelga Puebla estaban en Huelga y mandaban a sus representantes y también el Consejo Nacional de Huelga mandaba brigadas a los estados entonces las noches del proceso eran terribles pero bueno en el día nosotros hacíamos muchas cosas desde brigadear hasta discutir en los en el coordinador de polio coordinador de UNAM según estuviéramos en qué escuela discutíamos las posiciones que se iban a llevar y lo que se iba a hacer la escalada de la represión que es por lo que se entra digamos al movimiento por una represión muy fuerte ¿sí? empieza a subir de tono va subiendo de tono en un principio los muchachos caían bueno digo porque yo no caí ¿verdad? pero caían a la cárcel te agarraban en una brigada y te metían a la cárcel y vas a dar y vas a dar a Tlaxcuaque o a la policía ¿sí? en donde te hacían una declaración que bueno esa declaración podía decir cualquier cosa desde que mataste a Kennedy o lo que sea no golpeaban mucho a los estudiantes no perdón no mucho pero pero si algo había algo de intimidación y de y esto estoy hablando del principio ¿sí? del un principio más adelante el movimiento va a tener mucha más represión pero también va a tener esa parte lúdica y esa parte importante de este de de estos jóvenes que éramos porque éramos muy jóvenes de hacer manifestaciones grandes ingeniosas todo lo que era la propaganda política que se sacaba era muy ingeniosa ¿sí? si si Díaz Ordaz decía aquí está mi mano tendida le contestábamos a la mano tendida la prueba de la parafina ¿por qué? porque finalmente finalmente era el responsable ¿sí? hay este bueno había una represión y se dio un un este pliego petitorio de seis puntos que no voy a repetir pero repetiré solo uno libertad presos políticos ¿por qué? porque era quizás el más fuerte porque había teníamos muchos presos políticos en la en la en la cárcel en el Pumberri que venían desde otros movimientos otros movimientos como era el movimiento ferrocarrilero el movimiento médico los los maestros normalistas en donde sí Díaz Ordaz decía sí les voy a cumplir yo les ofrezco el salario y a fin de año los metían a todos a la cárcel y reprimían el movimiento esa era la historia de los movimientos en este país y entonces bueno el movimiento estudiantil que tiene va teniendo una fuerza muy grande porque empiezan a apoyarlo los los artistas este los maestros y a caminar conjuntamente ¿sí? empezamos a caminar conjuntamente con ellos a veces no muy no muy suavecito a veces era duro ¿por qué? porque llegaban y los maestros decían pues se va a hacer esto y nosotros les contestábamos no se va a hacer lo que aquí se decía las discusiones eran tremendas a veces entre unos y otros había era un movimiento en donde cabíamos todos desde las de parroquia universitaria católicas hasta los muchos grupúsculos que había de gente que venía del marxismo y que eran diferentes grupos de izquierda pero también había simpatizantes de PRI había simpatizantes de digamos a veces de la derecha no porque la derecha siempre estuvo en contra del movimiento a través de una organización que se llamaba MUDO y que golpeaba a los estudiantes entonces bueno no sé si me estoy yendo a generalidades pero yo sí les digo que bueno que sí yo acepto que lo personal es político y cuando quiera les cuento mi vida porque lo personal es político que es 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 la consigna del movimiento feminista que yo soy feminista y además soy comunista digo lo confieso públicamente me los confieso a mis alumnos y lo confieso públicamente este bueno entonces el movimiento va ascendiendo las manifestaciones enormes enormes que se sacan a la calle y que en donde se demuestra un un gran poder un gran poder que dice estamos aquí negocia con nosotros queremos una negociación abierta queremos diálogo público ¿por qué? porque en los jurito te matan como mataron a Jaramillo en el 62 ¿sí? este por un lado le da el presidente el abrazo sale la foto en la prensa y en la siguiente semana lo matan a ella y a toda su familia el ejército ¿sí? así exactamente se salva uno porque se avienta por la ventana y un hijo se salva pero matan a la mujer embarazada o sea mataron a todos y entonces esa es la esa es la historia que tenemos y si esa es la historia bueno el movimiento hasta cierto punto pues éramos a veces ingenuos porque éramos muy jóvenes y había de todo no todos teníamos experiencia política algunos tenían más experiencia había líderes algunos que lidereaban como pudiera ser Raúl Álvarez Garín o Gilberto o qué sé yo y en el consejo pues allí nos largifábamos todos ¿sí? y lo más grande es esa unión de Politécnico Universidad con quien hasta entonces había habido mucho pique ¿sí? entonces era importante la unión y con las normales y con Chapingo eso fue un gran 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 aprendizaje para todos porque hoy en día los chavos y las chavas digo yo tengo alumnos alumnos de 18 años y veo que finalmente hay hay poca solidaridad y poco ponerse en los zapatos de los otros y creo que nosotros nos poníamos en el zapato de todos de todos los otros y del pueblo y tratábamos de tener una posición política que la tuvimos y que bueno este finalmente vienen manifestaciones muy grandes como la del 27 de agosto como la manifestación silenciosa que los acusan de ser groseros pues si éramos groseros ¿por qué no? les voy a decir decíamos este eh pinche pinche no si día soldás sal al balcón mientras te pinto la puerta o decíamos muchachos ¿qué quieren? a corona de barril de rosal embotellado era un anuncio que salía de cerveza y lo utilizábamos para decir lo que queremos es la cárcel para ese tipo y bueno así decíamos groserías y si nuestros ídolos era acababa de morir el Che Guevara en el 67 y pues obviamente un hombre como el Che Guevara pues era líder para todos era el ejemplo de que había que seguir bueno se viene la manifestación decimos vamos a hacer una manifestación silenciosa reconozco que esta esta posición la llevó Marcelino Perelló al consejo fue de él él dijo hagamos una manifestación silenciosa y uno se armó una pues no que sí que vas para allá que no lo vamos a lograr y que pero lo lograremos y dijimos sí vamos hicimos una manifestación silenciosa que fue un ejemplo en el movimiento estudiantil porque no se oía más que los pasos en la calle y eso nos quedó en la piel a todos bueno no quiero abusar de abusar del tiempo pero bueno quiero decirles que bueno que el movimiento termina muy muy abruptamente con una masacre con una masacre que durante nosotros 50 años hemos estado insistiendo que fue perpetrada por el el estado y que el ejército formó parte de eso no importa que vengan a decir es que el ejército pobrecito sufrió una traición no es cierto no es cierto porque en todas las depresiones estuvo el ejército estuvo en todas las tomas de las escuelas y estuvo de 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 100 a 100 ¿sí? entonces bueno el movimiento termina con una masacre terrible y el consejo nacional de huelga decide desaparecer y que quede en los comités de lucha de las escuelas porque no se quería que se manipulara un consejo nacional de huelga ni que se utilizara para nada para nada ¿sí? entonces bueno se toma esa decisión el 4 de diciembre se entra a este se hace un manifiesto el manifiesto 12 de octubre se 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 habla de este ese manifiesto es una maravilla que todavía está por ahí publicado es una maravilla y se decide volver a clases la vuelta a clases fue algo terrible fue un año 1969 fue terrible terrible mucha depresión muchos compañeros nuestros no volvieron no sabremos nunca cuántos muertos hubieron sabemos que vieron los periodistas como José Revenes vieron muertos muchos él calcula unos 300 pero no sabremos cuántos ¿por qué? porque la población estaba aterrada y porque para que te devolvieran un cadáver había que aceptar un acta de defunción en donde decía que no que había muerto de qué sé yo ni monía o el qué sí y que no hiciera ningún ruido al enterrar a tu indifesto entonces la gente estaba aterrada aterrada y todavía cuando se inician las 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 olimpiadas todo alrededor de Ciudad Universitaria y afuera del estadio olímpico se pueden ver los soldados con armas largas allí se pueden ver en algunos documentales que hay incluso de los de las olimpiadas allí está entonces bueno yo digo durante 50 años hemos dicho esto se tiene que saber esta es la verdad y hemos insistido salir y salido año con año a la calle a decir 2 de octubre no se olvida y además queremos que se abran los archivos pedimos no queremos letras de oro en ninguna parte queremos que se abran los archivos todos los archivos del ejército que no se han abierto porque en un momento abrieron muchos archivos pero luego los cerraron y los investigadores los historiadores no pueden ni siquiera no 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 se pudieron tener esos y el ejército tiene archivos en donde pueden haber muchas cosas a lo mejor no a lo mejor sí pero queremos que se abran los archivos no queremos letras de oro queremos que se abran los archivos queremos justicia y verdad gracias a Adriana Corona por su intervención su experiencia y le damos la palabra ahora a María de la Luz Aguilar Terres con este para que pase déjala que ya se presenta sí, 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 oye María de la Luz pues como decíamos antes encontramos cerradas las puertas de la participación 1969 y 70 le dije alguna vez al dirigente del 68 a Raúl Álvarez que fueron los años más terribles del 68 seguían asesinando a compañeros de acuerdo del apellido de Calcáneo y de otros y perseguidos algunos después de las declaraciones de que el ejército había utilizado balas de salvo en Tlatelolco parece que es que se decía todo así parece que se suicidó René hay compañeros que se suicidaron al saber eso y otros desaparecieron para siempre otros a la guerrilla porque encontramos las puertas cerradas no me voy a referir a la participación a las iniciativas de la parte de ustedes porque no es cosa de andar presumiendo de poniéndose medallitas como es la moda de algunos que ni siquiera participaron en el movimiento 68 pero ahora son diputados y son andan acá de farolones y personas de los dos sectos pero pero si se continuó la conciencia desarrollando con la misma energía con la misma decisión como lo hizo y le pediríamos que nos platicara de su experiencia a María de la Luz Aguilar Terrés muchas gracias María de la Luz por favor que se digan cosas aunque no sea para presumir pero si para saber si para conocer si para informarnos es importante bueno mis compañeras que me antecedieron ya han hablado mucho del movimiento muy buena la crónica de Adriana la de César Marcia entonces pues ¿qué les digo yo? ¿qué les digo? mi experiencia yo creo porque sería lo más lo que me quedaría de respuesta es esto lo que hablo de mí aunque no no me puede estar de farol como bueno perdón que lo diga es importante destacar que las compañeras siguieron un cauce digamos democrático por la lucha y Luz siguió por la lucha de la guerrilla lo cual crea una una diferente perspectiva de lo que veían y de resolver las cosas y creo que eso también sería interesante que ella lo destacara ¿no? como fue que la gente del 68 se va a la guerrilla ¿no? yo entré a la preparatoria 8 cuando tenía 16 años en 1968 acababa yo de entrar entonces pero además provengo de una familia obrera y guía además política mi papá fue líder sindical estuvo en la universidad obrera en la calle el marxismo o sea tenía yo muchas inquietudes cuando yo entro a la prepa 8 pues quería relacionarme con la gente de izquierda en la prepa que sabía que existía bueno ya tenía un pensamiento todavía medio infantil me encontré ahí con una compañera que su papá era del partido comunista se llama Zoya y entonces él nos empezó a prestar libros ahí nos fuimos enterando de todo lo que pasaba en el mundo de la filosofía del marxismo los grandes libros de la revolución rusa la madre la joven guardia así se templó el acero otros de la revolución china como la historia de la clase obrera un este pero la de Juli Susi que fue este congado en 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 fin este siempre andábamos buscando a los compañeros del el MIREN que era el grupo que estaba operando en la prepa para integrarnos pero este los encontramos hasta que salió el movimiento mi primera manifestación a la que yo fui fue a la del 23 de septiembre de 1968 apoyando la o protestando o por la guerra de Vizla ahí fue mi primera manifestación y bueno ese sentimiento de participar en una movilización pues me llenó ahí hubo compañeros que se separaron de la de la marcha y dijeron que íbamos a ir a pedrear la embajada de Estados Unidos y nos fuimos ahí ya éramos 50 más o menos nos fuimos corriendo por reforma hasta llegar íbamos a la embajada pero al llegar a insurgentes nos pararon los granaderos nos pudimos seguir nos juntamos ahí entonces un compañero que se se subió a las a las escaleras del fin de roble y hizo un mitin entonces yo pensé que iba a hablar de Vietnam pero no nos habló de que el día anterior habían liberado a Gennaro Vázquez en Iguala lo habían sacado un comando lo habían sacado de la cárcel de Iguala y se había subido a la sierra y se formaba la guerrilla de la ACNR en Guerrero este compañero ya lo mencionaron fue Rufino Perdomo que él es guerrerense ya después lo conocí lo conocí más pero fue mi primera noción de que en México había guerrillas ya después en el 30 no el 29 el 30 de 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 julio cuando llegamos a la prepa 8 mi amiga y yo pues estaba cerrada y había muchos compañeros que nos dijeron que se había violado la autonomía universitaria porque habían tirado la puerta de la preparatoria uno con un vasocazo que nos fuéramos a a seúl y ahí iba a haber un mitin informativo llegamos ahí fue donde conocimos ya los compañeros de la prepa 8 del mire que después me enteré el mire había puesto una bomba en la embajada de Bolivia un año antes cuando mataron en represalia por la muerte del Che pusieron una bomba los detuvieron y teníamos nuestros presos políticos dos eran de la prepa 8 y entonces ya cuando se enarboló la demanda de libertad a los presos políticos estaban ahí en la lista nos integramos en brigadas para participar en este movimiento un movimiento muy grande nos tocó generalmente las brigadas iban a la colonia las colonias aledañas mezcua tacuaya por ahí fue una participación muy muy entusiasta fuimos y además de mucho aprendizaje allí aprendimos además en círculos de estudios que se hacían con los compañeros en las canciones que nos poníamos y nos aprendíamos a cantar en la prepa como las de la guerra civil española las de la flor chileno latinoamericano el argentino empezábamos a tener noticias de todo lo que estaba pasando en el mundo yo generalmente mi hermano y yo nos íbamos a las asambleas por la tarde de la facultad de filosofía y la facultad y la escuela de economía porque ahí es donde estaban se hacían grandes análisis que fueron nos aclaraban lo que estaba pasando muchas posiciones pero nosotros nos encantaba oír la manera que analizamos de esa forma nos fuimos politizando cada vez más después participamos en todas las manifestaciones en todos los mítines en hacer esténfiles en pintar bardas en pintar camiones en repartirlos en cooperación en la prepa los forros eran una calamidad porque siempre a los compañeros que se quedaban en guardia y compañeras porque había también compañeras que habían dejado su casa porque sus padres los habían castigado por participar entonces ahí la compañera Dina Samoyó que murió y Gloria que no recuerdo su apellido eran dos compañeras que eran pues que fueron expulsadas de sus casas por participar en el movimiento y había muchas otras compañeras si me gustaría recordar algunas a Luz de Melgarenjo a Maribilia Carrasco ahí están Adriana Castillo Don Zoya muchas compañeras porque si participamos muchas y principalmente las brigadas generalmente había brigadas que iban al mercado y de ahí conseguían la comida y conseguían las cosas para las guardias que se hacían guardias una vez la porra los porras se robaron la bandera de huelga de la prepa 8 y tuvimos que hacer una brigada para ir a conseguir otra bandera nos fuimos al mercado de Iscoac ahí con la gente que vendía tela compramos un trozo de tela roja otra de tela negra fuimos con los que vendían máquinas o componían máquinas y ahí nos las pusieron y entonces ya nos regresamos a la prepa nuevamente con nuestra bandera todo ese movimiento de 68 lo vivimos muy intensamente y nos preparamos después de las represiones de la toma de Seú la toma del Castro Santo Tomás cuando balasearon la vocación al 7 y finalmente en el 2 de octubre en Tlatelol yo iba con mis compañeros de la prepa caminando por Santa María la Redonda había habíamos ido en un trolebus y no había pasos entonces desde ahí nos fuimos caminando toda esa calle estaba llena de soldados que estaban bajando de los carros y poniéndoles las bayonetas nosotros pasamos por ahí les hicimos la vela la victoria y cuando ya íbamos llegando a la esquina de en Nonual que ahora es Flores Magón y Santa María la Redonda que es donde está Relaciones Exteriores vimos a los helicópteros como estaban volando ahí y como lanzaron las luces de bengala y enseguida empezó la balacera incluso de los helicópteros también dispararon entonces ahí empezó la balacera nosotros ya nos detuvimos nos quedamos ahí parados sin saber qué hacer qué iba a pasar o sea sin crédulos con rabia con coraje con dolor y cuando vimos que mucha gente estaba saliendo y que eran córrales porque están disparándole a todos están disparándole incluso hasta los gritos que se quedan entonces ya nos fuimos nos tuvimos que regresar regresamos por todo San Juan de Letrán cuando ya había empezado a llover nos fuimos ahí haciendo mítines en cada esquina diciéndole a la gente lo que estaba pasando y pues así terminó ese día al otro día los compañeros yo principalmente con mis compañeros de la prepa con mis hermanos pensamos que el pueblo se iba a levantar nosotros estamos seguros que de repente iba a surgir un movimiento grande un movimiento de protesta muy grande y este y ya nos pero nos fuimos a la prepa en la prepa estaba estaba quemada habían quemado la dirección nos fuimos a CEU había poca gente nos hablamos con los compañeros de las brigadas y recordamos en continuar que hubo como una después como una tregua o sea la gente le dio miedo lo que hicimos las brigadas salimos casi siempre de noche solamente y pintábamos bardas lanzábamos globos rojos a los espectaculares de la de la olimpiada bueno este todavía la huelga duró hasta diciembre en la preparatoria ocho fue de las últimas que regresaron a clases después continué mi este mi participación en el movimiento estudiantil pero también en el movimiento obrero porque una de las consignas después de Tlatelolco fue salir al pueblo organizar a los obreros y prepararlos para una lucha más larga este ahí me integré a una brigada que se llamaba brigada obrera estudiantil Tlatelolco donde participaban compañeros de la asociación cívica nacional revolucionaria que habían este principalmente dos que habían liberado a Genaro Pablo Pedro Contreras y Abelardo Velas Escabáñez Donato también y a muchos compañeros de la de la facultad algunos de la facultad de Derecho y de otras escuelas entonces era una brigada que ya tenía el componente obrero estudiantil y además campesino y además este por una lucha armada eso fue en 69 en 70 se formaron los primeros grupos armados en México surgió el movimiento de acción revolucionaria ¿verdad Tochi? el Frente de Guernas Zapatista el grupo Lacandones los comandos armados del pueblo todos ellos surgieron más o menos en ese periodo ya parece para ese entonces los compañeros de la hace de la brigada obrero en Fildas de Loco nos coordinamos con la gente del Frente Urbano Zapatista y ahí fuimos a formar una célula armada ya estaba este ya había había aparecero generalmente los grupos armados sobre todo los que estaban aquí en la ciudad eran estaban en eran clandestinos clandestinos significaba que ya no vivas con tu papá ya no vivas con tu familia te ibas a una casa te cambiabas el nombre y te ibas preparando para combatir con el FUS compramos nuestras primeras armas todavía se podían comprar en las armerías fuimos a comprar unas armas mi primera arma fue una llama española muy bonita ligerita chiquita y la otra compañera que fue la que tenía dinero porque era médico se compró una una escuadra 38 que eran las grandes y más potentes en fin con eso empezamos a hacer nuestras prácticas a conocer de armas aprender tiro a blanco este aprender caminata aprender a armar y desarmar el arma tenerla siempre limpia y estudiar estudiar mucho ahí estudiamos mucho muchas experiencias guerrilleros que venían de américa latina las actas tucamaras el libro de mariela el libro de guerra de guerrillas del che las 150 preguntas a un guerrillero del general coronel bayo pero o sea material hubo para aprender estudiamos también toda la historia la historia de méxico los movimientos que había pasado un poco entender que muchos movimientos grandes movimientos se iniciaron o se iniciaron o continuaron con con el método guerrillero y bueno teníamos la experiencia de cuba y pensamos que el poquismo podría ser una alternativa para desatar una lucha sin embargo pues los lazos del estado fueron muy precisos muy largos ya estaba preparada toda una contrainsurgencia ya este había el ejército y se había ido a entrenar a Estados Unidos y a Panamá a la escuela de las a preparar en contrainsurgencia y en más o menos en 71 72 fue una temporada en que empezaron a caer muchos grupos armados casi en todo el país el grupo donde al final participamos mi compañero y yo en ese tiempo me hice pareja de otro compañero que había conocido que además era obrero porque era clase de vanguardia y era la clase que iba a ser la revolución entonces tenía que casarme con un obrero el caso es que nos integramos a ese movimiento y el 15 de enero del 72 en Chihuahua nuestro compañero nuestro dirigente que era de los guajiros y junto con tres comandos hicieron un triple una expropiación bancaria en Chihuahua un día antes se había hecho en Monterrey porque había cerca de 40 grupos armados que habían surgido principalmente del movimiento estudiantil después de de Tartelolco y después de como que hubo una oleada de compañeros hemos hecho las cuentas y estamos hablando de cerca de 5 mil militantes en los grupos incluyendo Genaro incluyendo Lucio y otros grupos rurales y los que estaban en Chihuahua en fin fue una temporada de mucha entrega donde perdimos a muchos compañeros muchos compañeros murieron en combate algunos otros fueron detenidos y ejecutados intracudicialmente otros fueron detenidos y desaparecidos en cárceles clandestinas y muchos pues otros fueron exiliados otros quedaron encarcelados y muchos continuaron todavía existen guerrillas en México no sabemos por ejemplo después de una represión muy grande que estuve en casa de mis papás porque en ese tiempo en el a finales de 71 yo tuve mi hija motivo por el cual me sacaron de una una casa de seguridad donde estaba porque pues era peligroso a mi no se me notaba porque ella era flaquita flaquita y me ponía unas chamarras muy amplias entonces no se me notaba cuando un día me quité el suéter pues el compañero este día en el lucero dice oye que marrilla eres y ya después decidieron que pues no era seguro que yo estuviera ahí en esa casa de seguridad porque pues si llegaba la policía y el ejército entonces había que tener una llave una manera de escapar que era brincarse una barda y luego otra barda y salir a otra calle y entonces pues con ocho meses de embarazo pues no lo querió poder en fin yo me fui tuve mi hija en la casa de mis papás pero después se vino la represión y y este llegó la policía a la casa de mis papás por algún compañero de la acción supongo que fue algún compañero que los llevó hasta allá pero yo en el libro de guerrilleros ya narro un testimonio de cómo llegaron cómo pudimos escapar y cómo estuvimos provocados durante un año más o menos porque se desató una represión muy tremenda después se reconstituyó la guerrilla en una guerrilla que fue más amplia y que integró muchos grupos que fue la Liga Comunista 23 de Septiembre se unieron desde Guajiros Lacandones del Mar del Movimiento 23 de Septiembre de los Macías bueno una serie de grupos que convirtieron ahí ellos duraron más o menos hasta los años 80 repartiendo su periódico madera haciendo algunas acciones se volvió así una cacería sí implacable contra los compañeros pero ellos también se volvieron más militares militaristas había muchos enfrentamientos hasta que pues en 1980 tantos hubo lo que se llamó una identificación y los compañeros decidieron dejar la vía armada e integrarse a la lucha política abierta había pasado ya dos etapas de amnistía permitió volver a la lucha política se formó la corriente socialista muchos regresaron algunos al partido comunista a la corriente socialista y a varias organizaciones por mi parte nosotros mi compañero y yo nos fuimos a un grupo del partido de los pobres que había bajado de guerrero y iba a formar el frente oriental en la huasteca del partido de los pobres y ellos llegaron allá pero los el ejército el caso es que tuvieron que para romper el cerco tuvieron que enterrar las armas y salir poco a poco como campesinos eran casi la antes hicieron algunas acciones como un secuestro en el 78 79 en Tamaulipas en Guadalajara fue en el 73 de León Garra pero bueno ellos fueron los del Cefra pero con el Valdez Vangorés armado del pueblo hicieron uno en Tamaulipas en Tamaulipas en el Egipto bueno no quedó allí en Río Bravo en Río Bravo secuestraron a un cacique le hicieron un pliego petitorio le pedían alguna demanda de dinero pero principalmente que porque era un prestamista que quemara todas las las donde tenía todos los préstamos de todos los equidatarios que le debían y bueno y esa fue una de las últimas acciones en que participó abiertamente cuando yo conozco abiertamente del VA y pues más o menos ahí termina esta la historia bueno les voy a platicar otra cosa después de muchos años a los 30 años del movimiento de 68 nos encontramos varios compañeros que habían participado en la guerrilla entonces ellos ya estaban preocupados por hacer la historia de este movimiento porque ese movimiento no se conocía era desconocido entonces se hicieron varios encuentros de ex guerrilleros el cuarto fue en Guadalajara donde participaron cerca de 150 compañeros que habían sobrevivido y bueno se habían decidido luchar por reconstruir esa historia reivindicar a los compañeros que habían caído y que habían quedado en las fichas policíacas y en los periódicos como delincuentes y no se había dicho que eran luchadores sociales y que estaban peleando por unos ideales y por cambiar y mejorar este país entonces era un compromiso de los que sobrevivimos hacerlo reivindicar su memoria hacerles homenajes y pedir el castigo por crímenes de lesa humanidad porque había muchos desaparecidos y muchos ejecutados extracurricialmente y bueno se hicieron estas pero en esas reuniones casi no había mujeres las mujeres que una vez estuvimos en una reunión y dijimos bueno no aparecemos se aparece la historia así 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 están contando los compañeros vamos a contar nuestra propia historia entonces hicimos reuniones de mujeres guerrilleras en el 2003 ahí en un primer encuentro nos juntamos apenas 12 12 que contamos nuestra historia nuestro testimonio y hablamos de muchas compañeras como Olivia Ledesma Margarita Andrade que fueron también del 68 ellas eran de la escuela superior de economía y estuvieron en la liga comunista estuvieron con en Guajiros y luego en la liga comunista 23 de septiembre y así muchas compañeras se presentaron muchas fichas estudios de compañeras que habían participado y el interés se los cuento porque es necesario que las mujeres juntemos esa historia que nos hagamos presentes en la historia que llegamos nuestra historia desde nuestro punto de vista porque los compañeros en las reuniones se hacen unos rollotes y el análisis político pero también nosotros tenemos que contar como mujeres que cómo fue nuestra aportación cómo lo vivimos cómo nos tocó vivirlo en la maternidad hay muchas compañeras que estaban con sus hijos otros que tuvieron que dejarlos otros que tuvieron que abortarlos y que además que no nos arrepentimos que con esto rompimos el rol que tenían las mujeres que se habían enseñado desde chiquitas a conseguir un marido y atender por último el obrero y yo vi que los obreros eran revolucionarios pero eran machistas y entonces ahí tronó la relación con el obrero ya ya a ver ¿qué pasa por favor el sentido por lo que muchas gracias por la atención que la próxima aportación las compañeras para continuar con el diálogo van a tomar la palabra ellas nada más quiero aclarar si entre los compañeros estuvo Jerónimo Martínez Díaz y fue asesinado participó mucho con la facultad de ciencias nuestro proyecto hoy celebraría clandestinaje o lo voy a comisar es la primera vez que lo menciono a nadie pero ¿por qué no? como decía el compañero dijimos en el comité de lucha ya no se puede todo está cerrado y vámonos y había varios contactos se mencionó a los textos de Mariguel no se diga de Che Guevara del Mao Zedong de todos los chinos y entonces pues empezamos a discutir y decidimos que lo que hoy se llamaría una acción armada sería mediática y en 1965 me invitó un amigo que se acababa de recibir de economía a una exposición de unos carteles en el PRI él era consejero de asuntos económicos de Carlos Madrazo así se llamaba mi papá ¿verdad? sí y fui pero luego fuimos a unas oficinas casi arriba y había un letrero del PRI que creo que daba vueltas hasta la fecha hay una cosa gigantesca redonda y dije bueno pues vamos a a a dinamitarlo y lo filmamos para que se vea como un símbolo de que se cayó el PRI entonces en Santa Fe había unas minas y había un lugar regresando del panteón donde fuimos a sepultar al rector Barro Sierra pasabas por allí y se veía donde estaba la dinamita y había un solo policía y empecé a pasar ahí de pura casualidad viendo los horarios y eso y y y lo íbamos a filmar desde un hotel que está enfrente al Chopo no sé si se llama Chopo donde asesinaron al flaco Zuna y en una de las ventanas que dan ahí se podía filmar el edificio del PRI en una madrugada para tronar allí y este y ese era nuestro plan y de repente bueno pues órale ahora sí quien consigue esto y quien consigue el otro y de repente me dice un compañero de Guerrero dice oye Millo préstame tu libro de cortarse a Rayuela porque ya me dieron mi beca y me voy a Francia pero bueno entonces le entramos de todas maneras y entonces con Jerónimo pues órale se desaparecieron y luego alguien vino y me dijo dice no es cierto fue cuando salieron de la cárcel Emilio a ti no se te reclutó porque dijo el comandante que si reza organiza asambleas que si reza organiza obras de teatro que si reza hace conciertos manifestaciones y mítiles entonces que no que ese es un trabajo político necesario y me llegó la misma opinión de otro comandante que se llamó Genaro Vázquez Rojas que a mí no se me iba a reclutar por lo que hacíamos en la universidad y en el poli y en todas las escuelas eso fue aquí lo digo no lo confieso lo digo claramente y si se le ha dicho Paquita Calvo Zapata ustedes abrieron el proceso democrático con las armas en la mano pusimos la movilización igual que los barrocarrileros y fuimos aplastados pero es algo que un día se va a tener que saber y reconocer todos los testimonios porque pues es muy difícil hablar de esto ¿verdad? aunque hay orejas y todo faltaba más y este y muchas gracias a la compañera y muchas gracias a ustedes y empezamos con unos comentarios y luego pasamos que sean breves pero Marcia a mí me parece muy interesante porque a pesar de estar en el movimiento no conocemos todo el movimiento no lo conocemos hasta la fecha y me parece muy importante que te pegues el micrófono porque no se que hoy me parece muy importante lo que la compañera ha dicho sin embargo hay cosas muy interesantes ¿cómo entra la gente a los procesos? por ejemplo hay una parte que no he dicho y que era los seis puntos de Diego de Quintorno aunque se los han dicho cincuenta veces los seis puntos son contra la represión era libertad presos políticos restitución del daño etcétera etcétera todos eran contra la represión entonces desde la entrada está empezando el movimiento defendiéndose contra la represión la primera la primera escaramuza de los ciudadanos y los araños famosa es un momento en donde entran los ganaderos y entran a las escuelas que es un momento de represión y lo interesante aquí también es cómo empieza a formar toda una serie de visiones del gobierno de que era una conspiración comunista y eso me parece que fue muy muy trabajado y muy trabajado ahora con los archivos que han abierto verdad que están demostrándose hasta donde la misma CIA el mismo presidente estaba asesorado en Díaz Orrás por la CIA y entonces decían que ese era un movimiento planeado desde quién sabe dónde desde Moscú cuando nosotros estábamos viviendo la represión como muy inmediata y si de alguna manera ellos habían querido provocar para que saltaran los comunistas entre comillas pues sí los agarraron pero vieron que eso no había resuelto el problema a los primeros que agarran en las primeras escala muy detienen a la gente del partido comunista no obstante a nosotros cuando nos platican todo eso nosotros decimos bueno es posiblemente el partido comunista tenía alguna situación lo sabemos pero lo que sí es cierto es que rompieron la puerta de la prepa eso era muy grave porque significaba una alteración total a la autonomía universitaria a lo que sería la conciencia histórica de la universidad etcétera etcétera también le decimos estamos unidos politécnicos y universitarios estamos unidos pero hay dos diferencias en el movimiento el movimiento del poli entra con mucho más represión primero segundo ellos son los primeros que paran todas las escuelas antes que la una y nosotros de alguna manera por ejemplo escuelas como la mía las técnicas entramos cuando el ingeniero Barbo Sierra responde ante la violencia del gobierno y es un cambio cualitativo en el movimiento porque en ese momento legitima de alguna manera nuestra protesta y nosotros que estábamos nosotros por ejemplo que estábamos en un impas que teníamos problemas internos había una figura de una autoridad muy creíble como era Donín Javier y salimos a marchar con él y a defender la universidad tanto un bando como otro eso para mí fue muy significativo no era que aparentemente se integrara pero ese punto de Barbo Sierra hay que recordarlo y hay que tenerlo en cuenta si le da mucho significado a todo el movimiento otra cosa que me parece muy importante es ¿a quién afecta a quién afecta todo esto? el movimiento sigue teniendo efecto bueno en la época más dura entran los compañeros que entran a las armas etcétera etcétera otros que estamos en una posición más desarrollista vamos a decirnos de alguna manera entramos a comunidades a hacer servicio a entrar a otro tipo de universidades como es la UAM como es la apertura de los FH la estatal etcétera etcétera esa apertura hace una universidad de masas mucho más amplia y me parece que es muy importante recordar todo esto porque lo que da el movimiento no solamente o sea aquí nos golpearon nos golpearon muchísimo persiguieron a nuestras familias fueras o no del partido comunista fueras o no de X grupo te tocó la represión pareja allí solamente ellos no sé a qué organizaron pero lo que me parece más importante es lo que hacemos posteriormente que se mantiene de alguna manera se abre la posibilidad de los partidos políticos con los cuales yo personalmente tenía ciertas críticas porque se revolvieron todos y yo ya no entendía quiénes serán quiénes pero si se da el movimiento a través del movimiento con Cárdenas etcétera etcétera y bueno llegamos hasta este momento en donde por primera vez el pueblo a través del voto logra un cambio de gobierno y lo que estoy diciendo es para mí esencial y he venido a esta plática porque a mí me parece muy importante que la gente que participa más y que está en este momento se da en cuenta lo que hemos hecho hemos todos ustedes también han tirado a un gran tipo a un gran monstruo que es el PRI no es cualquier ampón y le están quitando todo su dinero quitarlo del poder parece muy sencillo incluso todas estas cosas que me dio ellos están negociando y todo es comprensible desde mi punto de vista que yo me estoy metida en ningún puesto ni nada yo sigo dando mis clases etcétera pero me parece entendible que tengan que tener cuidado y tengan que tener cierta mesura esa disquetas ese traspaso o ese espacio de poder que sea de terciopelo que no se que yo creo que en alguna medida es necesario porque no es tan fácil haberles quitado tantos millones no creo que se van a dejar fácilmente quitar todo y lo que urge es mantener la organización de los grupos mantener la organización de todo el pueblo hasta los infantiles y por otra parte recordar a revueltas con lo que dice la maestra una de las cosas más bonitas de revuelta era la autogestión esta posibilidad de que la gente se autoorganice se autocontrole que los grupos más o menos vayan teniendo su dinámica que vayan teniendo que se yo sus finanzas etcétera pero que sea que tengamos esas iniciativas y esa creatividad en todas partes va a ser muy importante ustedes son esenciales para mi gusto más que yo quizás estamos más para allá muchos compañeros se han muerto otros estamos un poco trajeteados a ver cuánto aguantamos pero yo creo que es muy importante que el resto del pueblo que los que están haciendo ustedes están haciendo la resistencia con esto y me parece muy importante estos grupos de discusiones estos grupos de análisis aunque estamos agotados yo una mañana estuve en una plática con toda la gente que planteó una serie de cosas por ejemplo aprendimos muchísimo sobre todo lo que empezó antes de la guerra de la guerra antes de la guerra de Vietnam incluso toda la descolonización y yo digo bueno ya está nosotros todavía nos queda un poco de colonización los grupos indígenas no han sido resueltos me queda pensando muchas cosas y creo que ahí tenemos que trabajar pero estos grupos son esenciales ustedes son esenciales son muy importantes más importantes que nosotros yo he venido nada más con ese objetivo de apoyar su trabajo en lo poquitito que sea una plática gracias bueno si si quieren una si quieren algo más agregar compañeras nada más que saben que vamos a hacer cinco nada más y que sean muy breves entonces vamos uno, dos quien más quiere hacer una pregunta tres me quedan dos breves no comentarios preguntas preguntas empezamos con esa ronda para tu comentar espérame espérame hagamos un par de preguntas para que sean cinco que las hagan y si ya ellas se sienten con ánimo de otras las seguimos ¿sale? cuatro una ronda afortunadamente han sido muy extensas muy ricas las intervenciones por lo que les pedimos brevedad porque ya son las bebé y cinco adelante con el claro están agotadas ya lo dijeron no no bueno sin duda es muy importante la participación la presencia de tan distinguidas compañeras reconocemos la importancia de la lucha de ustedes en diferentes en diferentes posiciones mi pregunta sería ¿qué piensan ustedes sobre este proceso? justamente han señalado la importancia de la resistencia y todo eso ¿qué piensan por eso de la decisión del partido Morena para crear un instituto de formación política para dedicarle gran mucho mucho dinero muchos recursos para capacitar para formar políticamente ideológicamente entiendo y quiero entender deseo entender que sea así para que acompañe este proceso de consolidación de este nuevo gobierno todavía en vías de consolidarse falta mucho para consolidar este gobierno y no por supuesto el poder aún no pero ¿qué importancia tienen estas decisiones y a qué obedece sinceramente autocríticamente cierta decepción cierta espera cierta lentitud de las masas para reaccionar de manera muy clara y de manera muy combativa y de manera muy organizada y muy clara en torno a acompañar a colaborar este gobierno se está formando un frente político de masas esto me parece también una referencia importante entonces creo que ustedes tendrían muchas cosas que decíamos gracias mi nombre es víctor portillo que tal que ahora la siguiente ¿quién está el micrófono? acá aquí a capel yo también yo no participé en el son dos espero que algún día sepan la verdad sobre su movimiento que no soy toda la verdad en la marcha del 2 de octubre fui a marchar y me conmovieron muchísimo los normales rurales chavos bueno me hicieron llorar y sus mantras como mantras que cantan entonces yo les pregunto ¿qué podemos hacer por esas normales que no las sigan eliminando y cortándoles el presupuesto? muy bien a ver compañero por favor pásale compañero un reconocimiento fuerte fuerte por favor es que creo que no va a alcanzar ahí un reconocimiento a todos por su situación fuerte compañero realmente con un ejemplo para todos nosotros Adriana ¿cómo viviste si en ese momento cuando ya lo estabas viviendo tu experiencia con tus ideales comunistas antes y después del 60 de octubre del 68 gracias lupita 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 y luego también bueno sí yo nada más quiero afirmar que es muy importante la participación de todas ustedes ante nosotros y que hagamos este reconocimiento que sin la vivencia personal no tenemos la vivencia colectiva la gran lucha el camino el camino que ustedes abrieron junto con muchísimos miles más lo dijeron al inicio venía esta fuerte represión ya con los cerrocarileros con el movimiento médico con los maestros que siempre han sido reprimidos era un autoritarismo que llegó al índice y hubo esta juventud que se atrevió a romper todo lo arcaico que había y que esto que arrastramos desde allá o ese camino que abrieron como ustedes no es menos importante de los 30 millones de votos de ahora seguimos en la misma lucha que no termina y no va a terminar nunca yo quiero preguntarle a María de la Luz ella cómo sufrió cómo hizo para otra vez este participar ya en la vida fuera de la guerrilla para incluirse en la sociedad nuevamente y si repite el estado donde le quemaron los libros al prestamista la ciudad muchas gracias y muy agradecida con todos ustedes y con Emilio y con Laura con todos bueno yo mi pregunta va en el sentido de que bueno por supuesto que para nosotros es una cuestión admirable la presencia de ustedes en la trayectoria que es muy importante porque marca una trayectoria del país pero mi pregunta va en el sentido del género estamos viviendo una posibilidad de una transformación después de un esfuerzo colectivo que se ha venido consolidando a lo largo de muchos años pero esta circunstancia del machismo la circunstancia de la disigualdad llegamos a un momento en el que la criminalización y el ataque a la mujer es sorprendente bueno al ser humano pero particularmente a la mujer y yo me refiero a la perspectiva de género ¿qué es lo que se realizó? ¿por qué el 68 no detonó también un proceso de reflexión de crítica de una perspectiva de equidad que los pudiese haber llevado a una circunstancia distinta el día de hoy esa es la pregunta empezamos a ver por contestar acá el compañero bueno ya les dije que algún día les cuento mi vida pero pero sí yo había empezado a militar tenía yo 28 años había empezado a militar pero había empezado a militar y a organizar yo creo que en la preparatoria organizarnos yo creo que la palabra clave de todo esto es organización la organización del pueblo aquí allá que apoyamos entonces bueno en esa época bueno yo como vivía mis ideales pues de alguna manera era entregarme a ese movimiento a todo lo que diera porque sabía que era único en mi vida como movimiento pasaron muchas otras cosas pero este movimiento era único en la vida por sus propias características entonces bueno igual una vez que terminó el movimiento pues igual buscabas a dónde organizarte cómo con quién qué ibas a hacer en el futuro yo particularmente entré a la escuela de antropología bueno yo soy antropóloga social y entré a la escuela de antropología y allí motivamos y causamos muchas de las luchas en las que estábamos metidos estábamos metidos como escuela en Morelos con la gente que sembraba cacahuate con la solución de Spicer que era una una fábrica que tuvo un problema muy grave en fin andábamos en muchas cosas ¿sí? y de allí también el aprendizaje también es irse a trabajar al campo con los indígenas en donde no había ninguna posibilidad de de nada más que empezar a trabajar la organización en perspectiva de género el movimiento efectivamente no causa ninguna ninguna reflexión propia sobre la perspectiva de género eso lo hacemos nosotras nosotras al reaccionar con algunas cuestiones de algunos compañeros entonces oye espérate un momentito ¿no? porque esto no es así te puedo decir sí que había mucho respeto de los compañeros que nunca tú podías saltar a las 2 de la mañana por ciudad universitaria y nunca pasó nada ¿sí? pasó nada de que te quisieran violar o que te quisieran nunca en ese sentido no pero pero el movimiento feminista viene después y toda la reflexión viene después ¿sí? va a venir después y va a venir fuerte con con una parte muy académica que es la perspectiva de género y otra parte de la lucha de las mujeres que es el feminismo ¿sí? y bueno salimos a la calle y buscamos organización trabajamos también la parte de reflexión que fue muy importante para construir justamente la perspectiva de género ¿sí? pero eso ya fue en los años 70 en donde viene la segunda ola del feminismo en México y que de alguna manera sí también comienza con en 1968 como bueno ¿yo por qué me voy a casar? ¿sí? ¿qué significa eso? no, no me quiero casar voy a vivir con quien me dé la gana ¿sí? a tener mucha más libertad sexual también porque había anticonceptivos que eso es lo que también separa separa la maternidad de una vida placentera sexualmente ¿sí? porque no necesariamente tienes que estar ligado a la reproducción ¿sí? puedes separar y entonces vienen esas facilidades y esas posibilidades que vienen y que te encuentran y que estás en eso y estás en la reflexión total en la reflexión tanto feminista como en la lucha de las mujeres específicamente como en la otra como la de organización social y qué pasó en todos esos años 70's cuando muchas ONG's o sea por un lado está la lucha armada pero por otra está toda la organización de ONG's que se levantaron y que construyeron también la ciudadanía y los derechos humanos que fue una lucha también que se dio todo el tiempo con respecto a las normales esperamos esperamos que haya y si no pues nos pondremos en movimiento una lucha a favor de las normales porque es algo que debe conservarse y que bueno yo no sé qué va a pasar con la Secretaría de Educación Pública pero esperemos que sean cosas buenas y no como es hasta ahora un hilo de víctimas perdón pero la conozco por gracias bueno yo antes que nada quiero agradecer la invitación y después decir que yo siento que no es nada más 68 también este es el momento es el momento de seguir es el momento de seguir hasta la victoria y hasta la muerte creo que nosotros debemos apoyar a este gobierno en todas sus cosas positivas y también tenemos que alzar la voz cuando algo no nos parezca seamos fuertes y adelante compañeros para eso estamos gracias a mí me parece muy importante lo que plantea el compañero de la organización pero una cosa que yo he aprendido mucho es que la gente vamos a organizarnos y hay que organizarnos no la gente se organiza en torno a actividades concretas yo quiero apoyar a los normalistas ¿cuál sería tu iniciativa? te preguntaría ¿estarías dispuesta a ir a trabajar gratis a una normal? eso sería una alternativa no puedo porque mi edad o lo que sea bueno puedo hacer una petición de esas ORG en donde agarremos 90 mil firmas pidiendo que se apoye a las normales rurales pero hay maneras o sea siempre y eso organiza a la gente una actividad concreta en torno a una situación concreta por otra parte la parte de la de la administración económica para para estos grupos no sé como que tendrían no estoy en esta parte administrativa ustedes tendrían que decidir qué requieren y qué no requieren que si requieren en un momento dado impresoras si requieren una computadora o así un salón en donde pueden tener ese trabajo etcétera etcétera que ustedes organizen las necesidades de su grupo y no simplemente que nos manden dinero eso me parece que no no sería mi línea mi línea es qué quiero qué tengo qué necesito y a través de eso tratar de buscar el recurso de otra manera promover por ejemplo para mí eso de que les den el aumento a todos los adultos mayores eso es algo que se tiene que respetar que tienen que hacer en enero que se consigan las becas de los estudiantes también tiene que empezarse y hay que promoverlo y realmente conseguirlo y esto bueno creo que el gobierno lo tiene claro y solamente hay que estar en el respaldo y en el pero no esperar que las cosas vengan de arriba abajo yo creo que la diferencia de un movimiento es cuando viene de abajo hacia arriba cuando ustedes construyen cuando ustedes nombran cuando ustedes se van conociendo en el trabajo uno no no conoce a su mejor compañero por el mejor rollo que lance lo conoce en el trabajo concretito muy bien gracias Marcia tenemos la sección de María pero si quiero responderle al compañero que pregunta esto de la formación política en Morena que tiene la mayor importancia nacional ahorita estaba yo pensando en como invitar por ejemplo al Fisjón pero están otros compañeros pero ya vi que anda en una ciudad y en otra en otra va a ser difícil pero si no tiene un inconveniente y Marcia hay que agradecer esta esta decisión es de Laurita y de Fabián y de los que están aquí presentes ellos son los organizados ya tienen muchos años haciendo esta importantísima labor de discusión pública y si lo más importante son las si las normales rurales ya se refirió no estoy haciendo propaganda pero ya dijo el observador se van a restituir todas las normales rurales y se van a hacer 100 o 200 o quien sabe cuánto universidades como las 19 que ya fundó Morena empezando con 7 mochándoles la mitad a los diputados ya no les van a mochar nada porque ahora si va a haber por parte de la Secretaría de Educación Pública esas escuelas que empezaron en Valladolid Yucatán en Campeche en en el centro de la ciudad en Tlalpan en Xochimilco y ahora si se va a generalizar como decía como bien dice el presidente de Uruguay vamos a empezar primero con educación en segundo lugar con educación y en tercer lugar con educación ahora si agradecemos la presencia y la intervención de María de la Luz Aguilar Terrez pero se iba a referir a la pregunta que es bueno este la pregunta directa que me hicieron fue sobre el reincorporación reincorporación pues bien después de que terminamos con la cuestión armada donde ya pasamos a la vida política yo ya tenía tres hijos entonces tenía que mantenerlos tenía que entonces también me incorporé al trabajo económico es más yo combinaba todo combinaba el trabajo político la maternidad atender la casa ir a la escuela porque primero estudié economía y después antropología entonces ir a la escuela y la quinta jornada sería la de la nocturna entonces no sé había mucha energía para para hacer todo esto además me dediqué primero a vender libros los compañeros de estrategia me dijeron ¿sabes qué? aquí hay nosotros estamos vendiendo libros ¿por qué no lo haces? porque antes cuando en la época de la fuga los compañeros nos daban 50 pesos semanales para como cooperación como ayuda solidaria para nuestra manutención pero después me abrieron el camino para vender libros y vendí libros en SSH Sur ese lugar me servía incluso para contactar a compañeros ahí llegaban los compañeros del BAP y se ven un puesto de libros no hay sospechas llegaban de todos entonces ahí servía incluso para organizar servía para hacer contactos en fin después ya cuando salí de antropología empecé a trabajar trabajé en la delegación de Coyacá después en el Fonaes 11 años después me fui y trabajé en el Inca Rural otros 4 o 6 años en la Comisión Nacional para Desarrollo de Pueblos Indígenas y en mujeres fue mi mismo trabajo de mujeres me salí porque eran más como digo más represoras que que los jefes como la compañía y las compañeras eran aguerridas pero con la gente al poder también transforma entonces yo cuando hice el libro de guerrilleras yo iba a presentar el libro y no me querían dar permiso de salir porque yo salía a las 6 de la tarde pero no había mucho trabajo me tenía que quedar hasta las 9 entonces ni modo les dije mi gente aquí tiene su trabajo yo voy a hacer cosas mías no trajiste el libro no no y es bueno entonces pero bueno la lucha social siempre he participado en las colonias en el ejido yo soy comunera de una comunidad de la bandera en Potreras y también ahí participo este haciendo proyectos para los hijos compañeros de la comunidad y ahora este después promoviendo este libro y promoviendo la discusión tanto como la cuestión política porque no una presentación del libro se narra lo del libro pero se hace la discusión la discusión sale de todo hasta la situación actual y bueno porque además este los compañeros se preguntan un DGF presentan en una preparatoria se acerca un muchachito y dice bueno una vez más se para y dice oye yo quiero ser guerrillero ¿cómo le hago? entonces lo primero que le digo ¿sabes qué? no lo digas primero no lo digas en fin hay oportunidad de diálogo y de discutir la situación yo creo que esta cuestión de la formación es muy importante es muy importante y qué bueno que estén en las manos del fiscón y qué bueno que tengan un plan y que estén metiendo recursos pero que no que escojan un buen método que no la cátedra no que no este sea que con la cátedra yo en el Inca Rural aprendí el aprendizaje aprender haciendo la reflexión y el compromiso porque la gente cuando ella opina cuando ella construye y este ella se compromete se compromete más pero si le traemos a alguien que eche un rollote aquí o una presentación powerpoint le entra para aquí le sale para acá y no aprende entonces un poquito creo que esas experiencias que se han practicado incluso en Venezuela que se han practicado en Cuba son interesantes ojalá pudiera hacerle ese tipo de formación que se falta y para ir creando una democracia participativa o sea no lo estamos pidiendo a López Obrador que instable el socialismo porque sabemos que no es socialista pero sí hay que empujarlo hacia el izquierdo que si no los empresarios lo van a empujar a la derecha entonces es un compromiso que la gente que apoya y que apoyó y que votó por López Obrador por las las campañas y porque queríamos un cambio porque ya no queremos más PRI que empujemos hacia posiciones de izquierda y nos empujando y no es él no lo va a hacer solito tenemos que empujar nosotros organizados y con muchas ideas claro muchas gracias por su atención muchas gracias a Laurita Fabián tiene la palabra nada más un minuto antes de que el compañero quería hacer un comentario y yo le había restringido le dije que nada más preguntas y como ya terminaron las preguntas pues vamos a dejarlo que haga su comentario hacia lo que les quiera aportar a ustedes gracias no nada más les quería hacer un comentario que en la guerra de reforma hubo un manifiesto de las mujeres para formar un batallón fueron como cientos y tantas mujeres las que firmaron ese desplegado ¿sí? y este y vamos a tener siempre en cuenta que una cosa es el poder de algo y otra cosa es el poder formal ¿sí? este por eso la compañera decía que las cámaras patronales y los sindicatos sobre la derecha y nosotros tenemos que ocupar al peje para la izquierda porque si no al ratito nos van a poner otro otro Fox otro Calderón otro Peña Nieto ¿sí? y este la caída del PRI comenzó desde que Díaz Ordaz fue el que dinamitó el PRI porque porque a Carlos Madrazo nada más lo dejó un año ¿sí? y este incluso este Polo Tambor el gobernador de Sinaloa en aquel entonces puso sus candidatos en contra del PRI y poco a poco se fue convirtiendo el PRI en un tigre de papel ¿sí? y la universidad por ahí anda porque ya nos matamos a la banda de la bata blanca gracias bueno entonces esperen esperen chicas yo sé que ya se quieren ir pero les queremos dar un reconocimiento para que ustedes se acuerden de nosotros y nosotros acordarnos de ustedes entonces a ver si me haces el favor de ayudarme entregarles por favor Fabián si por favor entregas el que sigue el círculo de estudios Brujan déjame darles a los demás compañeros ¿sí? y este pero nos traen a mí me gustaría pedirle a Margaret que ella nos haga favor de venir a entregar aquí un reconocimiento porque Margaret ustedes no la conocen mucho porque ella siempre está muy ocupada pero ella ha sido parte fundamental del trabajo de los círculos de estudio porque ella se dedicaba a la difusión y se dedica a la difusión de nuestras actividades le dedica un gran tiempo y bueno todos la queremos muchísimo gracias porque hoy nos acompaña entonces me gustaría que tú le entregues a las compañeras su su reconocimiento bueno bueno gracias gracias a Emilio que le des ¿y yo por qué? pues porque nos ayudó a hacer esto gracias gracias ah bueno Lucía no vino hoy no pero bueno muchas gracias Margaret a nombre de nosotros la compañera Margaret gracias Margaret Margaret ponte ahí por favor porque necesitamos tomarte una foto con las compañeras poco vienes y nos gustaría tenerte ahí enfrente el círculo de estudios de grújula metropolitana otorga el presente reconocimiento a Marcia Elena Gutiérrez Cárdenas por su importante participación en la defensa de las libertades y la democracia en nuestro país durante el movimiento estudiantil de 1968 y por su apoyo a la formación ciudadana a través de su intervención en la conferencia conmemorativa a 50 años del mismo las mujeres del movimiento brújula metropolitana una mirada ciudadana a nuestra realidad gracias 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 el círculo de estudios de brújula metropolitana otorga el presente reconocimiento a Adriana Corona Vargas por su importante participación en la defensa de las libertades y la democracia en nuestro país durante el movimiento estudiantil de 1968 y por su apoyo a la formación ciudadana a través de su intervención en la conferencia conmemorativa a 50 años del mismo las mujeres del movimiento brújula metropolitana una mirada ciudadana a nuestra realidad no, no, mírate allí para el botón bueno, si me permite mucho gusto bueno, esta reunión para nosotros es muy importante porque pocas veces tenemos mujeres tomando la voz y contando las experiencias y creo que es fundamental que nos escuchemos todos y todas aquí sí lo aplico lo de todos y todas a veces no me gusta aplicar eso de todas y todas pero aquí sí es importante porque esta intercomunicación se tiene que hacer continuamente y todos la tenemos que llevar ahí con nosotros entonces muchas gracias gracias por haber traído a Margaret porque sabemos que si no no la traes tú como mamá ahorita Margaret está muy ocupada y no viene y de verdad me parece importante pasarla aquí porque es una mujer que nos ha apoyado mucho en la difusión de esto desde hace desde que empezamos con los círculos que fue casi desde hace ya 13 años y ella se ha pasado madrugadas en la que creo que era donde nos veíamos nada más por el internet saludándonos mientras seguía mandando la información de todos los grupos que andaban activos y bueno ahora afortunadamente ya tenemos otro tipo de medios porque cuando lo hacíamos iniciaba Margaret no había entonces por eso me parece importante que este que es un un homenaje a ustedes como luchadoras como seres humanos activos en la preocupación social ella también es parte de esto y todas las demás que están aquí presentes que bueno ya se nos fueron muchas de ellas pero Anita Tochi todas las demás mujeres por eso nos parece importante les agradecemos mucho y esperamos tener por ahí hay una chica amiga de nosotros Anita que es de la jornada que quiere entrevistarlas rápidamente a ustedes entonces ahorita las presentamos muchas gracias mucho gusto hasta luego gracias